Amigos y amigas de la jornada de riente me encuentro afuera del hospital del Niño Poblano donde ayer por la tarde hubo un desalojo de familiares que estaban acampando, pernoctando en los camellones cercanos a este hospital. Y bueno, ya les hemos presentado algunos videos del albergue del hospital para el Niño Poblano que es de una asociación civil, es decir, es privado de voluntarios, no tiene que ver nada con gobierno pero además también está muy limitado en el número de camas que tiene disponibles para los parientes más o menos tendrá unas, a lo sumo, unas 75 camas. Ayer solamente había en los camellones recién más de 50 personas, imaginen ustedes esto. Pero estoy haciendo esta toma de los vehículos porque obviamente la banqueta de este hospital que abarca más de una cuadra pues es muy larga y nos contaban que en la tarde-noche llegan aquí vehículos, llegan algunas camionetas y que por ejemplo que se rentan, que se rentan a los parientes, a los familiares para que puedan ahí pernoctar, para que puedan ahí dormir. Es decir, no solamente está en la modalidad terrible de estar durmiendo, pernoctando la intemperie en los camellones, sino que hay personas que aprovechando la necesidad de los familiares, de los pacientes del hospital para el Niño Poblano, también instalan coches para que ahí puedan dormir las familias. Esto nos habla pues de la precariedad y de pues todas las vicisitudes que se suman a la preocupación, al sufrimiento que ya de por sí tiene cualquier persona que tiene a un niño aquí.